Esta es la avenida Antonio de la Torre y Miranda o avenida La Santa como muchos la conocen. Una vía que fue afaltada hace muchos años y que hoy por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento ha hecho que ésta se deteriore. A lo largo de ella se encuentra un sinnúmero de huecos de todos los tamaños y formas que se han convertido en un peligro para transeúntes y motociclistas que a diario circulan por esta vía. Una de las más importantes del municipio que por donde a diario entran y salen cientos de vehículos. Este es uno de los huecos más peligrosos que se encuentra acá en la avenida Antonio de la Torre. Muchos vehículos, motocicletas que vienen de este lado sacan el zigzag y en veces, en ocasiones vienen y se chocan con las motocicletas de este lado. Los habitantes del Carmen de Bolívar, sobre todo los que circulan por esta vía, están pidiendo a las autoridades que se tomen medidas en esta situación. Estos huecos se han convertido casi en una trampa mortal para los motociclistas y conductores de vehículos, pues constantemente les toca esquivarlos y de esta manera invaden el carril contrario, lo que en ocasiones ha generado accidentes. Muchos conductores señalan que aparte de ser un peligro para transitar, los huecos que predominan a lo largo de esta avenida se han convertido en un martirio para sus vehículos, pues estos sufren constantemente y el desgaste es mayor. En curvas como esta, la situación es más peligrosa aún, pues los vehículos que vienen de bajada hacia el centro del municipio se encuentran con enormes huecos, los cuales se esquivan de rapidez, lo que en varias ocasiones ha generado choques y pequeños accidentes. La comunidad pide que esta vía sea tenida en cuenta como prioritaria para su arreglo. Huecos como el que vemos al fondo proliferan en toda la avenida Antonio de la Torre y Miranda, la avenida La Santa, aquí en el Carmen de Bolívar. Los vehículos y motocicletas sufren constantemente por esta situación. Los ciudadanos del Carmen de Bolívar piden a la Administración Municipal que esta sea una de las vías intervenidas cuanto antes. Desde el Carmen de Bolívar, con la cámara de José Martínez, informó para Noticias Telemontes de María Luis Alberto Mercado.